Se ha aprobado la instalación de un sistema de lectura de matrículas de vehículos para limitar el acceso a Palma. Se trata de una de las medidas que pretenden la reducción de las emisiones de CO2 en un 40% en los próximos seis años. En esta implantación se involucrarán las áreas de modelo de ciudad, vivienda digna y sostenibilidad, además de la de movilidad que será la ejecutora. Antes de la adopción de esta medida se deben ejecutar otras iniciativas, como la habilitación de más aparcamientos públicos en el estarradio de la ciudad, la potenciación de transporte público y también el transporte en bicicleta y peatonal en el interior de la ciudad. Asimismo se aplicará la reducción de la velocidad máxima de circulación a 30 km hora en las calles en las que aún se permite ir a 40. La primera zona en la que se prevé controlar la entrada de coches es en el interior de las avenidas, en las que sólo podrán acceder y aparcar los residentes, aunque se dejará circular al resto de conductores en las zonas que no sean acire.